La 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 Se van a dar la vuelta al mundo El destino es vagabundo Se van volando como búhos A buscar lo más profundo Quierme, quierme, quierme porque me fumo Quierme, quierme, quierme que te amo el sumo La 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 Yo te suplico hay que morirnos juntos Te lo ruego hay que morirnos juntos Que morir es marar por el mundo Sin tener que salir a respirar La 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 ¿A dónde vas? Ja, 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 ¿a dónde vas? Ja, 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 ¿a dónde vas? Eres muerto La vida está por arrollarnos sobre el cruce de peatones Allá en el cielo llueven flores Aquí se llenan los pantiones Quierme, quierme, quierme porque me fumo Quierme, quierme, quierme que te amo el sumo Yo te suplico que morirnos juntos Te lo ruego hay que morirnos juntos Que morir es marar por el mundo Sin tener que salir a respirar Quierme, quierme porque todo es imposible Quierme porque nada es para siempre Evitemos que mañana existan más recuerdos que ahora Quierme, 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 quierme porque todo es absurdo Quierme, quierme, quierme porque todo es absurdo La, 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 la Gracias por ver el video.